Hay ciertas personas que inventaron el fraude electoral, ahora están inventando el fraude de Abismael Guzmán. Mientras este tema se resuelve ya, me queda claro que usted dice que el Ministerio Público tiene la facultad para tomar la decisión pertinente, pero ¿qué va a pasar con el grupo de congresistas que están solicitando ver el cuerpo de Abismael Guzmán? ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, los congresistas pueden solicitar al Ministerio Público ver el cuerpo, ya será el Ministerio Público el que les autorice o no les autorice, pero eso es otro despropósito de ciertas personas. No se puede estar desconfiando de todo aquí, no se puede desconfiar del INPE, de la Marina, ¿no? De los médicos que han intervenido aquí, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertas personas que inventaron el fraude electoral, ahora están inventando el fraude de Abismael Guzmán. Por favor, terminemos con eso. Ya, pero digamos, yo acabo de decir, a mí me resulta también impertinente, porque además es una falta de respeto, desde mi punto de vista, a los marinos que están diciendo eso a Abismael Guzmán y a las policías de criminalística que lo han identificado plenamente, que son además quienes se fajaron contra senderos luminosos, o sea, estás poniendo en duda y estás convirtiendo en sospechosos, no sé qué conspiración extraña que imaginas. Pero así estamos, Aníbal, lamentablemente. A esos niveles de desconfianza hemos llegado. Resolvámoslo, ¿por qué no es posible eso? Y así quieren cuatro o cinco congresistas entrar, que entren, ¿no? Y acabemos esta discusión y vayamos a lo que importa. Es un desacierto, pero el Perú vive en esa situación. No desconozcamos que somos una sociedad culturalmente subdesarrollada y existen todas esas ideas peregrinas que en vez de contribuir a solucionar este caso, más bien lo dificultan.